Vamos de ahí a Samaná porque el juicio que se sigue a un extranjero y también a un dominicano acusados de una red de pederastia, de encabezar una red de pederastia en el Limón de Samaná, ha caído en un stand-by tras el abogado de los acusados recusar al juez que lleva el caso. Están ustedes mirando las imágenes de lo que ha pasado hoy. La jurisdicción de Samaná ha llevado este proceso contra el francés Pascal Whitlen y el dominicano Edward Gervasio Burgos. Pese a la acusación de pederastia, luego que en un allanamiento en el 2015 le encontraran 111 piezas de niños, 30 conjuntos para niñas, esposas, dinero, cámaras de grabación y objetos sexuales, en lo que operaba según las autoridades como toda una estructura de explotación sexual de menores en las terrenas. Ahora se espera la designación o la decisión en sí de si otro juez va a continuar este proceso ya en un juicio de fondo. En su momento un gran escándalo para Samaná y para el país, más por todas las evidencias que fueron encontradas en este allanamiento.